Buen día gente, ¿cómo va? Espero que estén teniendo un lindo día. Hoy voy a estar trabajando en el 405, voy a hacer el último video antes del viaje. Hoy es jueves, yo voy a estar viajando el martes. Lo único de mecánica que me queda por hacerle al auto es un buje de parrilla, que se me rompió a causa del aceite. Tenía una pérdida de aceite, manchó toda la parrilla con aceite y terminó rompiendo el buje. Así que voy a cambiar ese buje de parrilla y un buje de barra estabilizadora. Lo que más quiero mostrar en este video es el cambio del buje de la barra estabilizadora, que no lo mostré en ningún otro video. El buje de parrilla sí lo he mostrado en otros videos. Les dejo también la tarjeta a alguno de esos videos. Es bastante sencillo el cambio del buje de la barra estabilizadora, así que vamos a empezar con el video. Estos bujes son los que vamos a cambiar de este lado y del otro lado de la barra estabilizadora. Tiene un tornillo arriba, uno abajo. Las tuercas están una acá adentro y la otra afuera, acá abajo. Y después, una vez que soltemos eso, tenemos que soltar eso. Antes vamos a soltar la barra estabilizadora de la parrilla, porque yo ahora tengo una rueda levantada y la otra apoyada, así que la barra está torsionada. Para que no quede torsionada, vamos a soltarla de un lado. Así queda suelta y no nos preocupamos por eso. Yo ya lo aflojé un poco, con dos llaves de 13, vamos a sacar estos dos tornillos. Ahora, para sacar el buje, tenemos que aflojar el tornillo este que se ve acá. ¿Ves cómo es una abrazadera? Ahora, para poner el buje nuevo, son dos mitades. Hacemos que entre la mitad atrás primero. Esto, antes de apretarlo, antes de apretar el tornillo vamos a presentarlo a donde va, para que nos coincidan los agujeros. Una vez que lo mueremos a la barra no lo vamos a poder mover, así que... Vemos que más o menos queda a donde va. Vemos que va ahí, ahí ya puedo apretar la abrazadera de atrás. Este es el buje que saqué. El buje, como ven, son dos mitades, van agarradas así. Acá se agarra una abrazadera a la barra estabilizadora. Y después lleva esta pieza. Esto en realidad se pone desarmado. Lleva esto, que lo agarra a los dos bujes así. Agarra los dos bujes ahí y pasa el tornillo con la planchura esta que aprieta todo el conjunto contra la araña. Bastante simple el cambio, no tiene ninguna ciencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.